Música Desde el cielo le ha de cantar Con un coro de ángeles y Dios Papá te amo y te espero Pero aún no estoy tiendo No Ella brilla como una estrella En el firmamento celestial Te besosurra con dulzura Papá sigue luchando No te rindas jamás Desde el cielo le ha de cantar Con un coro de ángeles y Dios Papá te amo y te espero Pero aún no estoy tiendo Aunque la tristeza te abrase Y el camino sea difícil de andar Recuerda que en tus sueños Siempre me podrás encontrar Música Desde el cielo le ha de cantar Con un coro de ángeles y Dios Papá te amo y te espero Pero aún más tu tiempo Sigue adelante papá querido Tus sueños aún te esperan aquí Con amor y esperanza Vivirás por los dos Hasta el fin final En cada latido de tu corazón Vive contigo mis sueños papá Construye con mi amor Tus pasos que te lleven eternamente Hacia mí Te amo papá La 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 la